Chico de la armónica para moscos ¿A dónde vas, solitario, la ciudad? ¿A dónde vas, sin amigos, sin hogar? A ver, corazones, por favor. Escuchar a un muchacho vocal Esa triste canción Pero nadie se vuelve Escuchar como tocar pasar Esa triste canción Con su armónica de amor ¿A dónde vas, solitario, la ciudad? ¿A dónde vas, solitario, la ciudad? ¿A dónde vas, solitario? ¿A dónde vas, solitario? ¿A dónde vas, solitario, la ciudad? ¿A dónde vas, solitario? ¿A dónde vas, solitario? ¿A dónde vas, solitario? ¿A dónde vas, solitario? ¿A dónde vas, solitario, la ciudad? ¿A dónde vas, solitario? ¿A dónde vas, solitario? ¿Cómo tocar, solitario? ¿Cómo tocar, solitario? ¡Grundy!